Con una de las carreras Swap, Orioles, Maverro y Bastien, Julio, en la ciudad En la cancha, los padres Bienvenidos En la música Volvió del café a los ocho, ¿verdad? En la música, los herramientas del Dio Dio Y nos fuimos con la primera marcha ¡Vamos! ¡Vamos con la mano a ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos con la mano a ustedes! ¡Vamos viendo! ¡Vamos con la mano a los compañeros! ¡Áganle, háganle! ¡Háganle toncita, compañeros! ¡Arriba la quinta! 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 Es así, es así, es así Vamos a guardarlo la tercera y última ¡Ay! ¡Eso! ¡Buenen! ¡Buenen! ¡Qué lindo! Ahora sí que estamos vivo con la última Y ahora aquí con el tirón de Chile Que nos vamos a la carrera de estos cabros Gente muy buena, hombres por ahí en la cabeza A ver, en la vera es muy buena Y ahora vamos, última latín con el tirón de Chile ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! 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 Ya no es posible navegar y en la deriva Ya no es posible navegar y en la deriva Ya no hay formas de los tentados ¡No! ¡No lo puedo, mi hermano! 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 ¡El Basti! ¡El Basti! ¡El Basti! ¡El Basti! Oye, vamos a seguir disfrutando. Seguimos curados. Hemos llevado a la primera parte, al primer bloque, a las primeras siete parejas en competencia.